¿Recuerda el profe Ananías, el rector? ¿Qué personal directivo y docente había en ese cuando se llegó aquí? Bueno, esto que yo recuerde, por ahí en el año 52, el rector fue Baudilio León Escobar, tengo conocimiento, rector de aquí, del Aquileo Parra. Antes, no sé quién haya sido rector, porque inclusive en esa época en que se fundó, o se nacionalizó la escuela, yo estudiaba en Facatadilla. Bueno, después de Baudilio León, debió venir un señor, por aquí lo nombraba mucho, pero a él no recuerdo cómo hacía haberlo tratado. Él se prestaba más de bien también para tomar traguitas y todas esas cosas. ¿Y en el 58 estaba el rector, el director? Para el 58, entonces, se dio la casualidad de que en Sanquil fundaron el taller de fundición. Y para acá habían mandado un fundidor, un profesor acá y coordinador acá de Barichara. Entonces, el rector, que estaba en Sanquil, era bastante amigo de Vargas, el coordinador y profesor de fundición. Entonces, buscaron la manera, me trasladaron al coordinador que estaba en Sanquil, me mandaron acá, y el coordinador de Barichara, que era Vargas, para Sanquil, sí, porque él ya hacía la llave. Y aquí el rector era Angelino Vargas, Angelino Vargas, era el rector en el año 58. 58. Sí. Eso ya era finalizándose, sí, en 58. Luego, entonces, él buscó la manera de que lo acercaran para el Neiva, porque era allá de esa parte, o para el Líbano, algo así. Entonces, nombraron para acá a Angelino, Angelino, el rector acá en Barichara, y Manuel, don Eliezer, Eliezer Gómez Guerra, que todos ellos habían trabajado allá en el Líbano, entonces está Eliezer, el rector de Sanquil. De Sanquil. Bueno, y él fue el que me buscó la forma, entre otras cosas, para mandar a un profesor, en esa época, mandar a un profesor de la nación para Barichara, era imponerle el castigo más grande que se podía establecer. En la parte educativa. En la parte educativa. En la parte laboral, sí, mandaron, ¿eso era un castigo? Sí, 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 porque eso no estaba sino Barichara, Ismina y Carmen de Bolívar, eran los sitios donde... Podían trabajar en industriales, ¿no? Sí, que podían trabajar, que los mandaban a los problemáticos en las demás partes. Había mucho problema en ese momento. Mucho problema en, pues, la noche, lo que siempre ha habido en educación, se han presentado esas... Eso es inconveniente. Eso es inconveniente. Y el personal de... ¿Malejar personal no es fácil? Sí, sí. El personal de Malacalaña los mandaban así, porque era o renuncia o... O se arregla. Sí, o se arregla, sí. Pero en todo caso esto lo llamaban la gorgona del Ministerio de Educación. ¿Qué iba a ser? Eso era terrible. Cuando eso, el castigo más grande para los detenidos era la gorgona en la isla esa. Y para los docentes era... Entonces, para los profesores, era que... O se venían los primíparos, porque no sabían cómo era el asunto, o los mandaban venían, estaban un año ya y vimos ahí. Bueno, pero esa situación de problema era por lo lejos, o la gente era muy fregada, ¿no? Por la fama. Sí, la fama. La fama. Había mucha violencia en esa época, ¿no? Violencia tremenda, violencia tremenda. ¿El profe tuvo... Sí, más o menos en esa época lo que pasa es que uno por lo regular se acomoda a la situación y a la tierra que fue de estar lo que vienes? ¿Los muchachos eran un poco violentos? ¿Los muchachos... no es que se hayan sido... ¿Quiénes recuerdan al profe en esa época de alumnos aquí que estén de Barichara? No, hombre, de esa, de esa, de la época suya. Sí. De aquella época que yo me acuerdo estaban los Álvarez, Chucho y... ¿cuál es el otro? Álvarez. Allí los hermanos de Matacho, el de Trastejes, Gerardo Álvarez y Camilo Álvarez, Chucho... ¿Chucho qué era? Chucho Álvarez también. De esa época está José Ayala, está el hijo de Querubín Gómez, Modesto Gómez. Modesto, ¿no? Y dormitorio de profesores, ¿no? Y dormitorio de profesores, sí, por profesores, todos los internos. No podían afuera, si eran todos... No, en realidad no se conseguía, no había dónde, no había dónde, sí. Y el profe estuvo 58 y 59 aquí. Sí, aquí, sí. ¿Podemos contar qué pasó en el 59? ¿Por qué se tuvo que...? Pues en el 59, a raíz de esos problemas que se presentaron de cierta, cierta salida de tono, mal manejo de la persona, la falta de experiencia también. La falta de experiencia, sí, sí. Porque en realidad el traslado que me hicieron de San Gil para acá fue un castigo. Sí, sí, sí. Y conmigo se vino el profesor de matemáticas que era Orlando Perea Plata. Y entonces él dictaba la matemática y la química. Bueno, pero entonces nos dedicamos a echar cervecita. Entonces, a raíz de eso... ¿A tomarse una que otra cervecita? Una que otra cerveza. A raíz de eso, entonces, el señor cura y las altas personalidades de aquí, del pueblo, se cajeron al ministerio de que estaban... Estaban un poco indisciplinados los profesores también. Ese fue el causal, ¿no? Sí, sí. Y entonces, a raíz de eso, me trasladaron para Marinilla. Marinilla. Pero entonces ya por cuestiones, estaba recién casado y por cuestión de familia y ya me dio pereza arrancar por allá para Marinilla. Y lo otro era que allá era un colegio de bachillerato y iba de la sección industrial. Entonces, siempre había un pequeño... ¿Ya se había casado el profe... Sí. ¿Se casó dónde? En San Gil, en el 56. ¿56? En el 56. Y al año... ¿A 54 o dos añitos o fue rapidito? Eso fue rapidito. Sí, sí, sí. Eso fue. En el 57 se casó. Sí, me casé. Y de ahí entonces, ya me trasladaron de San Gil acá a Barichara con el mismo cargo de coordinador. Sí. Pero entonces a raíz de cierto despido hubo ese inconveniente y en el 59, a mediados del 59, o me iba para Marinilla o me quedaba en la calle. Entonces, de ahí ya el personal que había trabajado, es decir, con quien yo tenía bastante confianza, que eran los profesores de la normal y los profesores de facatativa. Y muchos de ellos estaban ya en el ministerio como jefes de división. Estaba Rafael Héctor Cubillos, que fue el que me ayudó bastante y el que me mandó para San Gil primero y después ya se dio cuenta que me trasladaban acá para Barichara. Y él salió del ministerio, pasó al SENA y me dijo, inclusive, espere, tantito, yo lo ubico en el SENA en Bogotá. Sí, sí, sí. Pero mientras tanto no había nada fijo y ya tenía, ya habían dos familias. Ah, ya estaban los hijos, ya empezaron. Sí, ya habían dos hijos, Estela y Fernanda. Estela y Fernanda. Eso es. Bueno, entonces, en Bogotá, pues ya fui a dictar una clase de dibujo al SENA. Al SENA, sí, sí. Sí, pero horas estas. Sí, señor, sí. Bueno, y no había acción y seguridad alguna. Entonces, en eso, Héctor Cubillos, que fue el director del SENA, Sogamoso, y me dijo, véngase para acá, a Serías Paz del Río, que yo tengo unos amigos, compañeros, que son los que manejan la parte de mantenimiento mecánico y todo eso. Y ahí sí me hacía trabajar a Serías Paz del Río con la clasificación de técnico mecánico, ¿no? Y entonces, ya figuraba ya como operador de máquinas y herramientas de primera clase, que fue una de las cosas que me favoreció mucho, haber estado en la normal, en la normal. Porque presenté un examen psicotécnico que me ameritó para entrar yo una vez en una buena clasificación dentro de la empresa. No necesitaba yo presentar pruebas de capacitación porque ya estaba en el máximo del escalafón que tenía la empresa. Sí, sí, sí. Porque eso, inclusive, un francés, que es el jefe allá de la sección de máquinas y herramientas, un buen día me dijo, me dijo a la niña, ¿y a usted qué le pasa? Es que a usted le rinde mucho la plata, porque si usted tiene derecho a ascenso, aumento de sueldo cada tres meses, cada seis meses, ¿no? Cada seis meses, sí. Y ahí, mire, teniendo en cuenta de eso, tiene su ascenso, tiene que tener que ir a presentarlo. Sí, sí. Y ahí, mire. Y ahí, mire.